Fue un acto visionario el hacer esta transformación a una universidad autónoma. Fue un acto visionario el que se haya pensado en verdaderos líderes que fueran representando a la institución. Fue un acto visionario el que se fueran insertando políticas que fueran dándole un giro importante a la institución, llevándola no nada más a una transformación que estuviera acorde con el desarrollo nacional, sino una transformación que esté acorde con las dinámicas y políticas de una revolución global. Somos la primera universidad autónoma de México.